en la niña que ya me canse de tenerla ya mucho ya hace una niña por favor ya no lo soporta a mí me pones si no te corresponde a ti no a mí ya tenía muchísimo yo a mí me corresponde el problema es de los dos que la tenemos que cuidar los dos no sólo yo voy y para dónde te vas a ir no creo que vas a hacer eso por favor no lo hagas porque yo no sé qué voy a hacer para crear esta niña solo por favor no lo hagas qué voy a hacer no ay no ay no yo ni sé cómo hacer esto dios pero qué no y cómo la voy a sentar si yo no estaba acostumbrado a hacer esto pero por amor a ti no tengo que hacer hasta la tienda y bueno pero poco a poco vamos a ir saliendo adelante me tocó ser el único que yo no podía hacer hacer de eso abandonar tu madre nos abandonó pero tú vas a salir adelante yo te voy a sacar adelante o yo la voy a ver ay gracias a ver bien ahí puede gracias a Dios me está dando el tiempo con muchas dificultades pero te voy a sacar adelante hija ay hijita te voy ay 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 no ha sido muy difícil pero adelante una mujer de bien yo lo sé ya no llores Buenas tardes Qué bonita está la niña ya Sí, ya está bonita la niña Bueno, don Alberto, no es que yo sea así Que me guste el chip Y es verdad que solo usted está viendo a la niña La verdad que sí Pues las circunstancias me obligaron O sea, quedarme solo con la niña Y en todo este tiempo me he tocado O sea, solo a mí y viajó por ella Igual, no me quedo de otra Abalancé, o sea, su madre la abandonó O sea, me dejó a mí sobre el cargo O sea, me dejó que Que si quería yo que viera por ella Y si no que a ella no me importaba O sea, como que ella nunca deseó O sea, ser madre Yo no entiendo cómo hay personas Mujeres así Porque yo digo que si yo tuviera una mi hija Pues espero lo más importante Pero ella la metí aquí, ¿verdad? Por eso, porque yo ya no la volvía a ver Ella agarró su maleta y se fue Y usted nunca la buscó Nunca la busqué porque igual O sea, me resigné a que O sea, en la vida O sea, uno no puede estar esperanzado Solo a la otra persona Que si ella no quiso hacerse cargo Yo tenía que ver por ella Gracias a Dios hasta el día de hoy A mi hija no le ha faltado nada Yo he visto cómo he ido Y no le ha faltado don Alberto Estás la criando La verdad que sí Porque por días se me pone Le digo que llevo noches, semanas, meses De que ella se ha marchado Sin poder dormir Pero lo principal es mi hija En prioridad Es sacarla adelante Que un día, verdad, ella pueda O sea, yo verlo grande Y todo eso Que Dios lo permite O sea, aunque cueste mucho Pero lo tengo que lograr Sí, la verdad yo lo admiro Y va a ver que algún día A esa niña se lo va a agradecer Sí, gracias Bueno, pues ya me voy Porque este Voy a terminar de llegar No corras, hija, te vas a caer Ah, ahí está el perrito Dime ahí Gracias Yo también Muchísimo ¿Dónde está tu mamá? Ah, tu mamá se fue muy lejos Sí Que todas las niñas tienen Y yo no Sí, hija Tu mamá no quiso No quiso estar con nosotros Ella se fue muy lejos Pues no te preocupes Ella no quiso darte el amor El amor que tú merecías Pero estoy yo para darte Yo te quiero muchísimo Y sé que juntos Vamos a salir adelante Hasta como Hasta el día de hoy No nos ha faltado nada Y yo sé que Este En la vida, verdad A veces la mamá No puede estar No pudo estar con nosotros En la vida a veces así pasa Pero tú me tienes a mí Para darte todo el amor Que tú necesitas Vamos, terminemos de llegar a la casa Amigos Amigos, esta reflexión va dirigida a todos los padres solteros Que se encuentran enfrentando una situación como esta Yo los invito a que nunca se den por vencido En la vida puede darse que se enfrenten a una situación como esta No necesariamente se necesita una mujer para poder criar un hijo Un hijo será siempre una bendición para uno Porque recuerden que el sacrificio de hoy Será la recompensa del mañana Saluditos y bendiciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!